Hola, buenas, buenos días. Hoy aquí vamos a hacer una mascarilla de pepino muy buena para la cara, el cuti y la piel envejecida. Estamos rallando el pepino, miren. Vamos a rallar el pepino y vamos a poner por aquí la cámara. Vamos a rallar el pepino. Rallamos el pepino. Ahí estamos rallando el pepino, miren. Cortamos el aloe de vera. Y lo vamos a poner con el pepino. Vamos a ponerla. Esto sirve para la piel envejecida, para el acné, para las arrugas. Después de que le extraemos toda la pulpa de la sábila, el aloe de vera. Vamos a rallar el pepino. Vamos a rallar el pepino. No le vamos a quitar los grumitos del pepino, para que nos sirva para ponernos la mascarilla en la cara. Ok. Miren. Miren. Tres hojitas de laurel. Y vamos a rallar el pepino, para palmosar el pepino. una vez ponemos el piel y cuando hierva un poquito le vamos a poner maicena vamos a ir agregando el aceite de oliva que tiene muchas propiedades orgánicas le vamos a poner un poquito y vamos a ligar no puedo hablar muy alto porque estoy un poquito ronca miren esto es una maravilla pura crema natural y vamos a poner un poquito de aceite de coco orgánico si saben el aceite orgánico es muy bueno para la piel usted se pone el aceite de coco en la piel y enseguida se desaparece porque porque se la chupa la piel vamos a poner un poquito de aceite de coco esto es una maravilla para la cara señores recuerden que esto no tiene ningún químico miren vamos a poner el aceite de coco y vamos a revolver vamos a ver que va a hacer Ana con esta crema que es muy buena y blanqueadora también a la vez porque quita manchas vamos a poner por aquí la cámara vamos a poner la cámara vamos a poner la cámara para que quede bien lo que se está haciendo vamos a poner la cámara vamos a ir revolviendo y vamos a limpiar la cucharita para poner la cucharada de malicena el aceite de oliva tiene muchas propiedades miren este este aceite vamos a ver si lo están viendo por ahí si este es muy bueno este aceite de oliva recuerden que esto es una maravilla miren miren donde yo guardo mis cremas es cosas de cristal esterilizadas recuerden que hay que guardarlo en cosas de cristal tomamos la cucharada de maicena y la vamos a ir poniendo sacamos las ojetas de la orel porque esto es para como si fuera un voto a la vez y vamos a unirla voy a ir a dar ya mira que esto es para Vamos a hacer como un amido. Vamos a mojarla. Vamos a mojarla. Como ven, ya se hizo. Apagamos el fuego y la bajamos. Ponemos el pepino, el aceite de oliva y el aceite de coco. Y vamos a revolverlo. Y esto queda espectacular. Una crema maravillosa para el rostro. Y qué tiempo la podemos tener. Bueno, la pueden tener unas semanas en la nevera. La agregamos con una brochita en la cara y la dejamos por 40 a 45 minutos. Para las bolsas, para las líneas de la cara. Para esas personas que están envejeciendo en su piel. Recuerden que tenemos que cuidarnos la piel con cosas naturales. Y esto es maravilloso. Y no le vamos a quitar la cascarita del pepino. Lo vamos a dejar así. Entonces vamos a poner... El burro serpiente de cristal. Como ven, ya la terminé. La dejamos enfriar. Miren qué cosa más rica. Ha quedado esa crema. Está calientica, pero hay que esperar que enfríe. Miren qué cosa más rica para las guti. Yo les recomiendo que se las pongan en la noche. Por 30, 40, 50 minutos. Lo que usted quiera. Después retire con agua caliente. Y se ponga agua fría para que se hielen los poros. Y se va a poner el suero de la noche. Mi suero es de rosa mosqueta y de... Y como les dije, mi suero lo hago yo. Mi suero yo lo hago de rosa mosqueta y chía. O quinoa. O puede ser de arroz. O puede ser de cualquier cosa. De que contengan vitamina A, vitamina C, vitamina D. Así que mi suero lo hago yo. También se puede hacer un suero muy bueno con agua de arroz y rosa mosqueta. Que es un aceite muy rico. Así que miren qué textura más rica le quedó a la crema. Espero que les guste a todos sus suscriptores de Ana la Pinareña. No quiero forzar la voz porque estoy ronquita. Y bueno, espero que compartan mis videos. Que se suscriban en mi canal. Que le den a la campanita. Para que vean los videos que Ana va subiendo. Así que esto es lo mismo para jóvenes. Que para personas adultas. Que para personas más mayores. Que mujeres de 40. Que mujeres de 30. Señores, después de los 30. Tenemos que seguir. Ya después de los 20. Usted tiene que empezar a cuidarse la cara. Así que bueno. Ya espero que les guste mi video. Y que le den a la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. Suscriban. Vean lo que Ana pone. Espero que les guste el video. Que Dios me los bendiga. Y que pasen una feliz noche. Todos. Bye. Que Dios me los bendiga.